PROGRESISLO CRIOLIO Y EMPLEO Por José Manuel Orestre Pública Bondal Le causó curiosidad y te le cual ve la reacción de muchas personas autoebólicas como progresistas al video en el que se entrevista al empresario Arturo Calle sobre el empleo. En el Calle, de manera muy sensata, afirma que las empresas no son obras de caridad, sino organizaciones que generan empleo a la medida de su capacidad para sostenerla. Obviamente, la vinculación laboral se hace dignamente y buscando que haya un equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional. La respuesta de los progresistas da a entender que las empresas deberían puntatar casi que ilimitadamente y a cualquier costo empleados. Poco o nada les importa si la empresa da utilidades o pérdidas y si necesitan los trabajadores. Mi análisis al final es que esto responde a una mirada de la sociedad centrada casi que exclusivamente en los derechos. Según ellos, hay derecho a todo, salud, educación, vivienda, etc. Y da la sensación que ahora también la sociedad tiene derecho a que hayan empresas y por el empleo. Ya entiendo por qué les gusta tanto estatizar empresas porque así se garantiza al derecho. Nada les importa si son rentables, eficientes o productivas. Esta lógica olvida los deberes, pero sobre todo olvida el mérito de quien emprende, de quien asume riesgo de hacer empresa, de quien crea valor, innova o fracasa poniendo su propio pellejo. Al final, siempre han creído en la tiranía del mérito. Entiendo así que los mismos congresistas progresistas creen que las empresas deben pagar ilimitadamente lo que las regulaciones laborales y tributarias del final. No hay límites. Esto en caricatura se ve cuando una congresista con datos equivocados señala que no entiende por qué las empresas si ganan un 27%, sobre los ingresos la pueden destinar un 0,8% al costo de la reforma laboral. Habría que corregirle diciendo que el dato se roble porque en más de 9.000 empresas analizadas, super sociedades, la utilidad es del solo 5%, pero en muchos sectores inferiores al 1%. Asumir un costo adicional entre el 10% y el 30% de materia laboral se vuelve sencillamente determinante para que la empresa en criptía o se informalice, destruyendo el empleo general. Pero aún, si el dato es la congresista que se realiza, que no lo es, olvida que el empresario solo obtiene la utilidad y que en la mayoría de las organizaciones los trabajadores se llevan de legos una mayor proporción del ingreso en los salarios, sin asumir ningún riesgo. En una empresa de servicio, por ejemplo, los trabajadores se llevan fácilmente 70% de ingresos, mientras que la utilidad para el empresario puede ser inferior al 7%, asumiendo todos los riesgos. Pues bien, las empresas en una sociedad no sumen derecho, son el resultado del esfuerzo y capacidad creadora de unos emprendedores, quienes asumen riesgos gigantescos, y en países como el nuestro, regulaciones asfixiantes. Así las cosas en la prioridad no pueden ser sacarlas, hasta secarlas, sino animarlas a que existan otras y produzcan más y mejor, para que allí sí, existan muchos más empleos. Pilas entonces con esa reforma laboral que equivocadamente cree que las empresas son barriles sin fondos, horas de caridad y derechos que nunca dejarán de existir.